Vámonos caballito, llévame despacito Vámonos caballito, llévame despacito Yo tengo mi caballo en busca de mi mujer Porque los deseos me matan y ya yo la quiero ver Porque los deseos me matan y ya yo la quiero ver Mi dientita de alta gracia que me acompaña siempre Alúmbrame el caminito con tu licia buena suerte Alúmbrame el caminito con tu licia buena suerte Vámonos caballito, llévame despacito Vámonos caballito, llévame despacito Vamos arriba caballito, que estamos cruzando el río Quiero ver un poco alegre este cuerpo ya vacío Quiero ver un poco alegre este cuerpo ya vacío Cuando llegue donde ella la alegría me matará Yo tengo un deseo de verla que ya no puedo aguantar Yo tengo un deseo de verla que ya no puedo aguantar Vámonos caballito, llévame despacito Vámonos caballito, llévame despacito Vámonos caballito, llévame despacito Yo tengo un caballo en busca de mi mujer Porque los deseos me matan y ya yo la quiero ver Porque los deseos me matan y ya yo la quiero ver Mi dientita de alta gracia que me acompaña siempre Alúmbrame el caminito, con tu limpia buena suerte Alúmbrame el caminito, con tu limpia buena suerte Vámonos caballito, llévame despacito Vámonos caballito, llévame despacito Vamos arriba caballito, que estamos cruzando el río Quiero ver un poco alegre este cuerpo ya vacío Quiero ver un poco alegre este cuerpo ya vacío Cuando llegue donde ella, la alegría me matará Yo tengo un deseo de verla que ya no puedo aguantar Yo tengo un deseo de verla que ya no puedo aguantar Vámonos caballito, llévame despacito Vámonos caballito, llévame despacito Vámonos caballito, llévame despacito Gracias.